Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar los responsables de la muerte de una mujer ocurrida ayer en zona rural del municipio de Alcalá. La víctima, identificada como Andrea Sterling Cruz, de 29 años, fue atacada por sujetos desconocidos hacia las 6 de la tarde a la altura del cacerío Las Mañanitas, localizado en la vereda Los Sauces, a unos 4 kilómetros del casco urbano de Alcalá, en la vía que conduce a la ciudad de Pereira. Un juez de control de garantías envió a prisión a Carlos Joani Muñoz Montoya, de 35 años de edad, presuntamente responsable de traficar estupefacientes en una vivienda del municipio de Alcalá. El hombre fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento a un inmueble del barrio Las Delicias, donde las autoridades hallaron distintas cantidades de bazuco, cocaína, marihuana y 626 mil pesos en efectivo. La Fiscalía imputó al capturado el cargo de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por lo que el juez decidió que deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.